¡Ok! 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 ¿Qué es lo que está pasando con el equipo de Pakistán? se dieron cuenta con un buen strike net para una buena paz si, esta es una buena protección se dice que el partido de zimbabue estaba el raro y se enganca menos, y no, lo que me dijo si el tiempo de estaupida, parece que sería interesante pero generalmente, un buen equipo de paz también se veras exciting y una cosa muy buena era era que era Ismán Qadir por debiado y cuando era de bowling estaba en la pinza de grip en la pinza pero una cosa que me hubiera fue que me hubiera un equipo extra spinner que no se sale en este momento se va a tener 2 spinners y 3 fast bowlers hemos visto que es una buena buena 1 wicket leí 25 rune pero este problema fuehame Ashrif fuehame Ashrif fuehame Ashrif 4-5 rune y si compararás que no se puede que no se puede que que fuehame Ashrif fuehame Ashrif fuehame Ashrif también que se puede que quizás Zafir Goher también podrá dar una oportunidad de ganar. Después de hablar con Imaad Vaseem, Imaad Vaseem ha visto que fue un ataque en el ODI Series. Por eso no está jugando. Entonces, Zafir Goher también considera una opción al round. Como un equipo de bowling al rounder. Entonces, hoy en el partido de hoy, Fahim Ashraf, que Zafir Goher, es una mejor combinación para ver el equipo de Pakistán. Y ahora vamos a hablar de Wahab Riyaz. Ahora vamos a hablar de Wahab Riyaz. Vahab Riyaz había 2 victores, pero en 37 runs. En 3 ovos. Entonces, es muy difícil de ver. Entonces, Wahab Riyaz también tiene que ver. Porque en dos matches de Wahab Riyaz, es muy difícil de ver. Así que, como un experiente Bowler, hay un poco de economía. Ali, ¿a lo que te parece que hoy, Shahin Shah Fridi, nos veremos en el playing XI? María, depende de qué es lo que 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 es. Así que, si, Shahin Shah Fridi, no debería de jugar, no debería de jugar. Si, si, los 100% están, también debería jugar. Entonces, en este momento, el equipo de Zimbabwe, nuestro equipo de batalla, nos hemos suficiente para acabar con el organizador para frente. Así es como se habló del fija. Pero el equipo de Faheem Ashraf, creo que un link en el equipo hay quien nos permite ver. Entonces, mi ejemplo antes, que el equipo de Zafir Gohar es un mejor lugar. en su lugar. Hemos visto que eran muy simples, debates, con las errores, generales y bastante preocupantes. Y eso también se habla de trancas. Y si tienen muchos chicos que no vienen todos en el para el equipo, quizás la cantidad de clíbetas, pero no la excusa de que terá alguna vez. Creo que hemos pasado 2 o 3 meses de cuántos goodnesses de jugar todo el mundo. Así que estos pequeños pasos no pueden ser excusas. También hemos visto también en el ODI Series cuando Shawn Williams se cayó el catch drop. Seventí olt por el catch drop y luego se cayó el 118. Así que los pequeños pequeños pasos sonidos. Así que todo el match se cambia. Así que el equipo de Pakistán tiene que trabajar mucho en el fielding. Sí, y si hablamos sobre el equipo de la batalla de la batalla de la batalla. ¿Qué piensas de la batalla de la batalla de la batalla? Justo lo que estábamos en el equipo de la batalla de la batalla de la batalla, Apenas debe ser un tiempo para la batalla de la batalla de la batalla. Así que cuando se pueda hablar del Madre y el Barbo que compara el equipo de la batalla de la batalla perdón. Después de ir a gore el líder Para entrar a una buena híbrilla y conocer a un buen impacto. Así que no pueden crear un gran impacto. Así que la verdadera momenta que el equipo de la batalla de la batalla hoy realecerá. Y que lo tienen ese pequeño tiempo para entrar a la batalla de la batalla. Es necesario tener un tiempo para tener un tiempo. T20 cricket está tiempo para tener un tiempo para tener un tiempo. pero los precios de la línea están muy bien es que tiene que ver con que heider ali se se seguro que va a ver, va a ver, va a ver también meza va a hablar de que como se hacer en la que hacer entonces que heider ali me esperamos que heider ali ya le harán a ti luego que hafeez también le hafeez después que hafeez también hafeez y luego Rizwan y sufre y todo el play que creo que una verdadera que hafeez y sufre y todo el play que se incluye en los juegos de T20 series entonces ellos tienen un gran chance pero ya sin nada más que tengo el cambio en el bat. Pero mientras que el botón de la batalla está muy bien delante. lo que es Kajmashiraf es que cuando uno va a fronar en la batalla. Faheemashiraf nochod tampoco tan impresionante. Faheemashiraf es una mejora de la batalla. Porque la bola de la batalla está bastante más. Sí, y ustedes. Hemos visto en Facebook si tienen sus comentarios hasta que el partido de esta batalla. ¿Quién quiere estar haciendo la chapa? Gracias por ver el video 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 de ver el video es un buen prospecto para el Zimbabwean para el Cricket, pero sin embargo, además de la Madhavere, no se ve nada de ver el performance en el Zimbabwean Cricket. Entonces, espero que hoy vamos a ver un mejor competición en el match, porque hemos visto en el ODI Cricket, que el team de Zimbabwean no recibió el nuevo match. Entonces, vamos a ver que en el match de hoy. Si no es así, cuando empezamos a seguir el equipo de Cricket, el team de Zimbabue no era tan fuerte. Siempre se puede recuperar el equipo de Zimbabue. En los años 90, el team de Zimbabue era muy fuerte. Antes de que los jugadores de Zimbabue, los jugadores de Zimbabue, los jugadores de Zimbabue era un trabajo difícil. Ahora bien ver si ustedes ven el equipo, los jugadores de Zimbabue. Ahora, todos los jugadores de Zimbabue, los jugadores de Zimbabue en el equipo de Zimbabue. Luego, desde hace un tiempo, los jugadores de Zimbabue se dispuso por la inclusión del ICIC. Entonces, todos los jugadores de Zimbabue, los jugadores de Zimbabue, lo que es importante, por sí, también que también debería estar con el equipo de Zimbabue para esta también. Porque obviamente tienen nada más financiado que todo el equipo de Zimbabue. autochrete de como ser uno de los compuestos pero al contrario podemos unas buenas competencias y vengan a la gente también que campeonamos así en un momento se tiene que ir a la parteRY para ser una competición que también ayude a cara a esta sostenible en el momento de utilizar las las otras dos t20 internacional que hoy en Pinzú Cricket Stadium si hablas de las las dos t20 mátizes total de 12 t20 mátizes que ustedes tienen en 12 kunestos de 12 mátizes que ahora vamos a Un amateur queMcPeredo lo mismo si hará el canal de nuestro análisis tal cual preste nos queda la paz ¡Suscríbete al canal! 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 Oye y el Arsenal, la mayoría de los intereses para hacer el Partido de la Unión台灣 o en un título Los decidedes que se haría que un мозぐ o 150 en del mundo Si a gente se ha visto que si fuera para llegar a la AUS, Es decir que si fuera fuera de la Unión tiene una Cualidad, Así que la campaña está trabajando con el liderazgo y el objetivo de la unión Este es el partido en que el partido del partido de la Uniónswana Pero nos vemos como el equipo de la Liga El equipo de la Unión Wraith Pero hacemos esto como el equipo Nacional de Tienen El equipo de la Liga Ya no ha hecho ahora El equipo de la Unión El equipo de la Unión se apra�เย� Yo estoy muy contento de que Fahim Ashraf te dio a su chance de hoy. Mejor de Zafir Goher estaba con el ODI Series y T20 Series. Hoy es un momento en que Zafir Goher te dio a su chance. Pitch también permitía, condiciones también permitía. Y la series de 1-0, la situación también permitía que Zafir Goher te dará una matcha. Porque si mejor de Zafir Goher te dará en tandem, si te dará una buena combinación de Zafir Goher, si mejor de Zimbabwe en el equipo de Zimbabwe en el equipo de Zimbabwe. Pero si vemos que Fahim Ashraf con la confianza, que Fahim Ashraf con la confianza y Miss Ball Haq con la confianza. Entonces hoy es muy bien. Sí, y muchas personas preguntan esto. Mehdi Iman, Iman, que es un idea. ¿Hasen Ali? 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 μ ya mírm que el día de devolverme los partidos para dar la camión de sus unidos, así que yo estoy esperando a ti mismo con el equipo en el equipo en 175, y una buena cantidad de total podríamos casar en este partido que el equipo es darnos una ganada de sonidos, una scorer de 157 que sonido, lo que ellos tienen 15-20 por ciento por lo que el equipo también podríamos pasar en el equipo de seconds. Sí, por supuesto. Uzefah, has nos preguntado que cuando es World Cup K-20, que es el año del año y ha y que vamos en beyondar a наблюдad y hay que middle то el región. El T20 World Cup Yale en Australia, camino a aflo nacional gardens cay Hej de irm ancla tietó El Aisarcom entre todos, que nos ha pasado por share c throne, Deep early Hader Magnим bebe Rizz W complètement Parado para el Torristi ¿Qué es lo que está haciendo? 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 ¿Cuál es lo que está haciendo? Lo que está no se ve nada más que el señor de la palabra y asir shah y en el principio cuando se ve a la gente que se ve a la gente que se ve a la gente pero luego de eso se va a un poco y no había opciones de la gente pero la gente se ve a un opciones pero aumán qadr y el bowling te parece que si se ve a un poco que se ve a un poco que se ve a un poco que se ve a un opciones pero aumán qadr también se ve a un responsabilidad que se tiene que estar preparando o no entonces la otra opción es la otra opción y la otra y la la performance y la 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 performance de la primera quien a la primera un partido aardo a la mejor plaza de un perdido un toño. Ahora mismo el primer partido de la primera debuita de la 때리�on en la pasta de la mañana un partido más de un mejor juego. Quojo se espera que la다ña a un dictador de ganar un victor. Mejor es de que la Samaa le preguntaba que es la primera parte de su 최근. Una victoria lleve vist, la juventa un visto en cuatro runs con un 24 de Richard 1º. pero me gustaría hacer 4 oversos con ellos y ahora mismo que me esperamos que Usman Qadir como una opción de atacar en el paquista en el ataque de acuerdo con nosotros. No olvides que 스que el YouTube a la mayor parte de a Paris Esto Comment dure que donde se veedor de ti Aunque puedes ver en el sitio Cuando estamos viendo en la propia organización Y no olvides Esp history Si vemos el YouTube de YouTube Sinother as entãoos no olvides Ande creas que esté preparando nuestro programa Y dejar nuestras notificaciones 기 significa ik die en la nore notification bar yani que bell iconola le движen se voldámen en como un que quien los padres aprueben pero los tres players de top 3 están en el equipo de que nos acompañe? Yo, en este momento hay muchos de los que están viendo, si nos ayudamos a ver en YouTube, entonces, Mubashir Ali, que I am watching from Dubai, Kazi, que él está viendo Barenh, Nuhamad Khursi, que él está viendo India, Miraj Saudiarab, Nacir, que él está viendo Chiniot, Nazaqat Ali, Salam, Rizwan, que el Vez Vez Baba Rázam, esta una nueva competición pero veamos que en la vida la performance es en la vida en la vida en la T20 Cup hay algunas cosas de suerte pero la vida de la vida se nos han perdido y nos vamos a ver en la vida en la vida que estamos viendo en el mundo que estamos viendo en el mundo que estamos viendo en el mundo que está bien She's saying that in Pakistan... ...el giro. Jродja a seeing that she's just right. Shazeb Khan is the visit. Asif Iqbal is saying that... ...Rizwan is called off and fake cricket. ...I think this is just a unique question titled Rizwan. También I will click Youtube to share the comments. Adil is saying that they are seeing India Mumbai. Gracias por ver el video. Y una persona de nuestra voz que dice hecho en gorakpur UP. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video, nos vemos en comentarios. Gracias por ver el video, si deseamos que aparte de NBA... Pero lo que siempre tendremos desde la disposición. La Sendida de Amir Isleleglow escribiendo se configurando de nada es different khác irlos positivity importante rende por favor del el nivel de suerte de suerte de suerte así que suerte de suerte de suerte antes de suerte de suerte de suerte pero esta vez más que suerte de suerte lo que fue la última pregunta dijo que si se ha llegado a un equipo de suerte de suerte de suerte y también suerte de suerte de suerte de suerte la vida de suerte de suerte y los que suerte de suerte que los hombres de suerte lejos de suerte de suerte pero ustedes suerte de suerte en sus fitness y cuando hablamos de Kameran Ackmal, no doubt Kameran Ackmal se hacerlo en PSL, el National T20 no se ha hecho en el año, pero donde hablamos de las personas que deberíamos hacer en el doméstico y donde hablamos de las personas que no deberíamos ayudarnos a la vida y sus áreas donde estamos estamos diciendo que no necesitamos asumida o que no necesitamos asumida a veces a la gente tiene que necesitar a la gente a la gente que puede servir para el equipo para que a la gente puede servir para un año largo tiempo el ámbito de Akmal ahora es como 37 años ya que el año 38 será que se convertirá a la gente a la gente y si se convertir a la parte de la gente a una de 1.5 años eso es que la gente se ha dado un poquito Ahora mismo un Srito más tweet en Rehan Khan que hubiera que tener en el T20. Quiero haber pensado en el T20 en el Rihanna de氏 como a T20, ellos también han hecho 2 o 3 de las 3 coaches y después se asignan personas para la otra vez. Spere María Nisaar Khan que hubiera que haya Rashid afriedi que hubiera que hay. Sheaid Afridi a la de la opus y ae, si queremos que este tratando de rotación, el tema de la que el equipo de la política así se quedará en esta situación, que tenemos que hacer un buen equipo. Después de ser muy difíciles, hemos visto el torneo de este evento. En este evento, el equipo de la T20, y el equipo de la Nación, que estamos viendo con Cahid Aazam Trophy, tenemos que ver muy difíciles de ver los gente. Dentro de batalla y de batalla, con la bola también, gracias por agradecerle que el talento está llegando, está llegando y los momentos que están llegando, tienen oportunidades de tener la oportunidad y el futuro de la capital. que el equipo de Pakistán, el futuro de Pakistán de Pakistán de Pakistán de Pakistán Así que estamos 100% seguro de que nos veremos a Rohail Naseer y luego podemos ver a Abdullah Shafiq porque hoy si Pakistán ganas, si Pakistán ganas, si Pakistán será ganas y en el final de la oportunidad de ganar a nuevos hombres Mariya, comentar a cr7 fan, que dice Mirza bhai, lov from Kishmini, muchas gracias por su comentario Mohamed Chahid, por lo que estamos viendo en YouTube, un pequeño riqueza, un pequeño riqueza ян que a través del vídeo de mi внимание estáis debi даñ mundo se suscribió siempre para yo que hay que ya se concierge que ya us ella juga te ve un like por todos tus botones, no llitarени se olvidar y llickos botones, press cegla también re�� b cola debi tivi posible de que esta es una demand析 la que que el el gran chiste de tos es la glida en Pakistan que más inflammatory por lo que también también pueden compartir émercabo en esto por ello también también en este caso de que lo de parte de las piernas, ¿cuál es la primera ¿Quién va a la victoria? 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 en el video de youtube espero que me pueda ayudar a tu, pero mi teléfono está perdido me hallo que mi teléfono me hallo que me hallo que le hallo que me hallo que me hallo que me hallo que me hallo que no me hallo que me hallo que yo pero que te voy a dar un gran chance, que te haya dado una buena performance en el Bombo de ODI Series Hemos un buen performance en la t20 para consolidar un buen performance. La un buen performance, un buen appearance pero la batalla mejor de llamo. Pero la cuestión es que la importación con el internazional y el doméstico es de internazional es проблема con la tierra de tierra delende, así que para que la gente, hay un performance que hoy va a dar un performance. Si hoy vamos a dar un performance, vamos a dar un salón. ¡No será interesante! Pero si el partido para el partido para los países de la ciudad, la ad hoc一定要 alcanzar el candidato y el señor Rohel y el señor Nacer. ¡Zafar también tiene que darte una oportunidad! ¡Paz si el partido para el partido show que. ¡No para el partido para el partido de subsistencia, si el partido para el partido, si hay un partido para ellos o del partido para la fuga entre ellos. ¡Y después, el partido en el partido de la empresa que haces para el partido de T20, or Sanz Masood lo que si es como vice captain o más que qüe el equipo de test es un buen decisión podría ser pero se puede pensar en este caso muy bien yiß� Probablemente ayer La A plugar tu прям… Y mucho deУаю Estuvo Batedz Estuvo en un stand asientoms De pour el avance en el segundo 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 María, Nasi Mehmad está diciendo que se ve en la de Delhi, India, muy gracias por ver. Luego, Besharat Qadir está diciendo sobre Emran Azir, Emran Azir, creo que es un historia del pasado y tiene su historia. María, ¿oficialmente ha quedado de emrón? No, 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 no. Luego, Pashtoon Zalmi, dice que que haya un chance de ganar de Janete con un chance, Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. que va a ser mas 100 y más que más, además de rajabdollah vale que 150 que va, duro iré, muchas gracias, quien quieras comentar o si les dicen que debilte y youtube que suscríbete aALLo a e y aigón USe para que nuestro programa se pueda entonces todos pueden ser nuestra programa podemos enviarme un conviación con nosotros en YouTube y Facebook si viendo entonces nos vemos en nuestro page DBTV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al YouTube! ¡Suscríbete al canal! Jesús EMrance, Él dijo que quesecuas ¡Hale ha dicho que ese es el target! que todos hemos comentado sobre el target. Y yo me ha preguntado que les hablas de Faim Ashraf con el gol de hoy en el partido. Así que esto es un muy importante, si vamos a un poco de vuelta en el partido, pues hemos visto que el equipo de la maquilla de la mañana que ha hecho la bola muy bien en la mañana, pero después de haber me dejado de malas, por lo que el equipo está bastanteUM sino que el equipo se alimes del alcalde pero el equipo de la que en la pasquera pero la pasiquita hay que hacer un punto de quaternzahor en presión si tuvieras en 10 un bolín si fueron con Fahim y Osman Qadir entonces eso es una opción pero esa cosa llega Marias le礼 a brinde in the starte que ya tienes que tomar el contacto que tenemos a Urban Tool Ajax y el 5 de cintas de anamistia Ayer han ganadose ayer y se ha ganado ayer y de si entonces para hacer una situación de pachas por su casa. ElÍna, el Simí King dice que yo le he comentando a muchos sentidos y no le hea la respuesta Y yo le hea que si me no le ponemos a personal. Si no sigues a pasar por todos nosotros, queremos que, si nos quedamos muy bien con la Bueno, yo ya lo que hemos hablado Mariah que el país de aca que el país de aca del perro de aca que seiko aca. Si, si se ha querido hacer un partido de la petición, si se ha querido un partido de la petición de Fabra Azzam. Si, si, si se hayan un partido de la petición para la petición de aca de la petición, si, si hay un partido de la petición. Tienes un partido que se puede hacer un partido de Abra Azzam. sí 1-2-3 Masoodi Javed está diciendo que el 123 de la target en el país Fahim Ashraf 29 runs de engaño y 2 van a dar el 2 Rana Aamir Fahim will give 40 runs por lo que de este video de North Pole Gracias mucho Riyan Fahim Ashraf 3 overs 32 runs 1 wicket por lo que me han 200 plus comenté ya por lo que de repente por lo que me han me han respondido a tu commento por lo que me ha por lo que por lo que por lo que por lo que Fahim Ashraf 4 overs 1-3 2-3 3-3 2-3 2-3 3-3 Pagdadi 2-3 2-3 4-5 4-5 5 runs Zimbabwe team Kidd 5 run 5 runs Pagdadi at 5 runs 1 2 2 3 4 4 5 a men жизни pero una buena 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 la de caldera ahora sion y madaway sobre este dos mencido bactemen huyeron de zimbabue si han en man Dolan en 150 eos si ustedes se han ganado si este dos من los estados entonces esto se va a pekistán y dhanish, dhanish, ahhh, love pakistán de Kashmir, muchas gracias esta está como una idea y llame un ese has un sanidad verdad, virad koli que tiene la idea y llame de muhammad amir ¿ Natürlich que suceda? ¿ que sucedería? Azzar malik ha dicho entonces, muchas gracias Gracias por ver el video yo soy un amigo yo soy un amigo y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias y muchas gracias a todos los que final de la programa y la rapa de la asumán qadir me gusta mucho me gusta tanweer chana queh rehen بالkul maria usman qadir que action que hagan tak baut hay googly bhi carter hay flipper bhi carter legspin bhi accha hay ajo thodi si jahan per maria ajo echeiz kamehra thodi si pace kam nazar ati aapko t20 cricket me athoda sa jab time mil jata t20 cricket me a ball dekne ka batsman ko to hit karna uske liye saan hojata hai lékin I am sure kama kiya jahe ka unke oper bhi kud bhi unko idea ho ga itni cricket khali wii hai to hopefully eek accha prospect pakistan team ke liye ho ga lékin aaj ka match bhi maria johai usman qadir ke liye kafi zahadha ziruri ho ga lékin isi bati ke sath hi maria hum aapna show rap up karne ki taraf chaltay hai aur umiid kertay hai ke pakistan team unchanged unchanged to gai hai eek ispenna ke sath gai hai chars fast borrera ke sath gai hai to kya result bhi unchanged exactly ki result bhi unchanged hi ho to inshallah tuesday ko perso apke sath pher meri ur maria ki mulaqat hogi 2 se 3 ákheri joh t20 khyla jayega aur hopefully us wakt tuk pakistan ki 2-0 ki lead ho chukhi hogi to inshallah perso tak ke liye mujhe ur maria ko dhijijay ajazet allah hafiz Healthcare annah hafiz shakha erah Gracias por ver el video.